¡Ya estamos aquí en la última de Enamorándonos! Así es, señores, y Susi Heredia tiene una sorpresa. Mi Susi, ¿qué tiene? ¡Los fantásticos memes, chiquillos! ¡Vámonos! Primero, cuando pides un vestido inspirado en Monsters Inc., Alexia. Como cuando te dicen que tienes que dejar de comer, Danielita. La cara de todos cuando vieron el short de Juan Carlos. Cuando tu novio se pone tu ropa, ¿verdad, Serrat? Y cuando te dices que haces rituales falsos, ¡agárrame que lo mato! ¡Ahí está! Gracias al público que nos hace los memes. Oski y Alexia, ¿qué va a pasar con ustedes? Pues yo quiero estar con Alexia, pero quiero estar bien. Entonces, yo estoy dispuesto a las dinámicas del programa para solucionar eso. Alexia, ¿también? ¡Perfecto! Ahí está. Quiero que el amor sea así, como siempre lo soñamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!